¡Ey! ¿Qué pasa? Bueno, nuevo vídeo en el canal. Seguimos en Egin. Antonio, Egin, la ciudad del tambor. Egin, la ciudad del tambor, que en este cuarto vídeo ya lo digo, que Antonio decía, Alan, yo cuando dices Egin siempre pienso en la ciudad del tambor y digo, tic, es verdad. Bueno, Egin, la ciudad del tambor. Os invito a que vengáis en Semana Santa porque es espectacular, ¿vale? Como digo, seguimos en este cuarto vídeo de la serie de la familia Las Rodas. Y bueno, ahora sí ya como último vídeo, fijaros qué maravilla de acuario, de agua fría. Luego también veremos en este mismo vídeo, aparte de esto, las baterías que tiene en el sótano, ¿no, Antonio? Una locura de familia. Y como digo, vamos con los peces de agua fría, ¿vale? Vamos con Antonio Molina, con el tío Bernabéu, que siempre está ahí, está marcándome de cerca, me mete a la pata. Y como digo, vamos con Antonio Molina y ya en este último vídeo ya finalizamos la fabulosa serie de la familia Las Rodas. Bueno, chicos, Bernabéu, Antonio, que ya eres, bueno, como de la familia, ¿no, José? Vamos, llevamos aquí cuatro horas de grabación, cuarto vídeo, cuatro horas. Bueno, ya el tío Antonio ya es. Te lo dije, se iba a hacer de noche y es de noche. Sí, 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 fijaros. Bueno, me reflejo yo, yey, se ha hecho de noche, cuatro horas de grabación. Y ahora sí vamos con la cuarta parte de esta serie de vídeos de la familia Las Rodas. Y fijaros, fijaros que acuario de aguas frías, que bueno, antes que nada, para que la gente lo diga, parece que esos peces igual les faltan litraje. No, Antonio, explícalo tú, tienes el estanque, bueno, explícalo. El estanque está medio, tuvo una pequeña fuga, una pequeña gran fuga, entonces están aquí de manera previsional. Este acuario es el que usamos para meter los pequeños, que engorren un poco. Y ya que he pasado, ya que he hecho los, ya que he hecho los, ya que he hecho los. Y bueno, por cuestión de reparación del estanque, fijaros que a mí me encanta, ¿eh, Antonio? Es decir, sabemos el litraje, que van a ir al estanque, pero a mí está acuario, esto es brutal. Fijaros qué peces, qué tamaño, pero qué salud, qué color y qué calidad, ¿eh? Este me encanta, mira, mira el perladito este. Bueno, Antonio, va, cuéntame cosita. Mira, 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 mira. Yo ya estoy dudando si los peces se están alimentando. Con el alimento de cera no comen patatas las rodas, ¿eh? Porque es que es tan lustroso y hermoso. A ver, patatas las rodas, fabricación casera, máxima calidad, por parte de Antonio Molina. Y las hemos probado, bueno, llevamos toda la tarde. Llevamos toda la tarde comiendo papas y al final José dice, claro, pues es posible que también estén alimentados con papas, porque mira que, mira que brillos, que hermosos. Bueno, Antonio, ya sabes que nosotros siempre con el humor por delante. Y bueno, pues nada, como siempre, cuéntanos un poquito las características de este acuario. Pues este es un 240 litros de un metro, 60 por 40. Tiene dos filtros, un JBL 1502 y un TIDAL 110. Porque para la filtración de estos grandes, claro, hace falta la filtración buena. Claro, claro, claro. Entonces aquí nos vamos a más de 10 veces. Claro. 1.500 y 2.000, como a veces 3.500 litros para un 240 litros. Aquí lo que el problema que hemos tenido, las balinerías siempre las hacían cortar todas las semanas porque estarán por arriba. Fue meter esta nueva incorporación de pequeños y se han dedicado a ellos a podar. Los pequeñitos. Lo han ido podando, podando, hasta que al final el pobre pleco no se va a poder coler. Que está aquí escondido, un súper pleco. Y tú me has dicho, Alan, si es que la vallis negra siempre llega arriba y nos tocaba podarla. Y ahora, fíjate qué curioso, ¿eh? Y han sido ellos, no es que se las come, sino... Ah, las cortan. Las cortan, mira. Ah, vale, entonces... Las cortan. Claro, ellos las cortan y tú tienes que retirar los trocitos. Yo antes las cortaba y quitaba los trozos. Una secadora, una secadora viva. Ahí está, ahí está. Qué caña, tío. Bueno, yo he de decir, porque Antonio, muchas veces, yo sé que en otros países a lo mejor hay más tradición. Pero a veces parece que, bueno, que si los discos, que yo soy muy disquero, en este caso tú los gupis y tal. Pero bueno, no me digas que un acuario de peces de agua fría, combinación de colores anaranjados con los blancos y el verde de las plantas, es pura elegancia, ¿eh, Antonio? Mucho es espectacular. Muy bonito. Si la planta estuviera hasta arriba como estaban bien, era espectacular. Y cuando estos, hay cabezas de león y horondas, estos pequeños, no tienen la cabeza bien definida, aquel sobre todo. Sí. Cuando sean grandes, en vez de ser agregado, van a ser redondos, van a ser espectaculares. Claro, los más gorditos, redonditos. Claro, estos son más recomendables para este tipo de acuario. Estanque, estos de aquí. Claro. Por eso están aquí, vamos a provisionar a ver si se repara la pastura. Una lástima, porque nos había hecho ilusión poder haber hecho un vídeo del estanque con la cascadita de agua, que lo hemos visto. Pero bueno, como bien hemos dicho... Eso para la quinta parte. Para la quinta parte, ¿no? Bueno, yo encantado, yo encantado. Vamos, cuando lo tengas reparado, con la cascadita, con estos peces ya allí, volvemos y bueno, una quinta parte. Pero bueno, espectacular. Yo, si me lo permites, voy a coger imágenes con música de cerca, porque estos peces no tienen desperdicio. Y en todo, si os habéis dado cuenta, hay cañas, bambú y potos. En todos, en todos. Este, por ejemplo, que me decían, la caña de bambú a los seis meses se va a podrir. Tiene dos años. Vale. Dos años tienes. ¿Y la tienes aquí metida? Sí, sí, ahí también está abajo, igual que esta. ¿Tal cual? Sin problema, sí, sí. Y el pote igual. Sí, yo el pote lo tengo, pero la caña de bambú sí que es verdad que muchas veces dicen que se va a podrir. Y tú la tienes... Dos años. Dos años, tal cual, ¿eh? Sí, 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 ahí está. ¿Las poquitas raíces que sacan? Hay una incluso, en los otros acuarios, que ha echado un hijo por abajo. ¿Ah, sí? Y la hoja está por abajo. No sé si se va a estropear o no, pero el hijo lo ha echado por ahí. No ha salido por arriba ninguno. Igual sale, con el tiempo va hacia arriba, pero bueno, sería raro, a lo mejor. Es raro. En sumergido, ¿no? Ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, pero lo normal es esto. Que chen así. Así, fíjate, fíjate, fíjate. Pero, justo abajo en la raíz, que salga, no lo he visto. Bueno, Antonio, queda muy bonito y, como digo, voy a coger imágenes con musiquita y quiero que la gente disfrute porque los peces, bueno, son preciosos. Qué color, ¿eh? No, 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 no. Bueno, Antonio, bueno, 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 ya nos has abierto el armario para ver la filtración. Bernabéu, hoy está, Bernabéu está excitadísimo, ¿eh? No, no, que es que esto no está preparado. No, 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 no. Que hemos venido. Yo, Antonio, es la primera vez que lo conozco. He de decir que he venido por Isidro. Isidro, nuestro buen amigo Isidro, de Acuarios MB, y hemos venido por Isidro. A Antonio no lo hemos visto en la vida, aunque es un placer auténtico. Y Elena, que nos has cuidado, que nos has hecho un pastel con patatita, tomatito, huevo, una empanadita genial, ¿eh? Pero claro, Antonio no lo conocíamos. Y de repente, vemos la que tiene el día de aquí en casa. Y Bernabéu empieza a ver botes y botes y botes de sera que José dice... Ya sé quién sube la facturación en el país. Pero no, qué maravilla. Ya puedes regalarle tubos... Para que échale una mano porque aquí hay mucho mantenimiento. Sí, sí, sí. Bueno, Antonio, filtración. Filtración, Antonio nunca es catima. Nunca. Sí, no, no, no. No, no, si vemos el agua, fijaros. Fijaros que estamos hablando de los peces que tiene aquí, que son del estanque, y sigue estando el agua cristalina. Y ahí, eso es la prueba. Claro, claro, claro. Pero claro, tiene un tingal grande. Que es un filtro que funciona magníficamente. Un filtro de JBL potente grande. O sea, que es el 1502. Vamos, que filtración siempre va por encima, muy por encima. Mínimo diez veces. Diez veces porque al meterle el material puede bajar un 50% de caudal. Entonces, para que tengan su renovación mínima de cinco veces, nos tenemos que ir a diez de ellos. Entonces, este es un tidad 110, mueve 2.000 litros a la hora. Y ese 1502, que mueve 1.500 litros. Bueno, un escándalo. Chicos, como realmente, aunque la gente está viendo este acuario espectacular y preciso, con unos peces súper chulos, pero claro, ellos no saben que en este mismo vídeo vamos a bajar al sótano. A Antonio se le va la... Bueno, permíteme, Antonio. Pero ya llevamos tantas horas que ya te tengo ya como muy familia. Pero se te va la olla, ¿eh? Parece que sí. Se te va la olla el sótano. Ahí la has liado ya con las baterías, ¿eh, José? Vamos a verlo. Les damos un poquito de comer y... Claro, claro. Les damos de comer, bajamos al sótano. A ver, las baterías tipo tienda. Y eso es lo que están liando. Eso es lo que están liando con un acuario también, que ahora lo enseñaremos. Que es para el próximo proyecto. Casi nada, pero bueno, va, va. Mira, Goldigrán Nature, ¿vale? Para mejorar el crecimiento de nuestros peces. Y Goldigrán Colores Pirulina para potenciar el color. Pero es que tú fíjate, José, perdona que te corte. Es que Antonio tiene... ¿Qué es guppies? Comida de sera para guppies. Que eso en África no... Comida... Es decir, eso no lo sueles encontrar en cualquier sitio, ¿eh? No, no, no. No, no. No, no le doy un beso. No, a ver, lo conocemos hace cuatro horas. Tampoco te vengas arriba. No, no me da un beso para estar mal a cámara. No, pues ya después... Claro, tú sabes que hay mucha gente que coge un bote y con esto me vale para todo. No, no, no. No, 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 no. Antonio lo hace genial. Más articulador no. O sea, lo que tiene Antonio es espectacular. ¿Vale? Así que nada. Vamos a ver qué tal. Si el pez de agua fría parece que se tira rápido a comer. Pero las cámaras no. Pero... Claro, pero es que les habéis... Sin miedo, sin miedo. En este centro no es que hay que estar cristal. No, pero les habéis dado de comer antes, creo yo también, ¿no? Sí. Y ahí no hay que dar nunca de comer antes de grabar. Pero bueno. Claro, aquí no va a ser tan fácil verlo. Yo me lo imaginaba. Pero no sé. No sé si el alimento de Koi, que claro, ellos van a venir arriba. Ah, espera, espera. Pero bueno, vamos a dejarlos un poquito. Yo también, claro, no acostumbro a tener tanto pez, con lo cual he hecho un gustito de comida. Y he hecho ahí un poco racanito, pero bueno. A lo mejor el de Koi, que es más grueso, ¿no? Sí, podemos mirar medio un color. Es que, vamos, es que esto es... No, no. Es que es una... Esto, Antonio... Hoy sueña... Hoy Bernabéu sueña contigo, ¿eh, Antonio? No, no lo había encontrado. No, no. Tanta cantidad de comida de ser ahí variada. Esto es una locura, ¿eh? Ida, 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 ida. Ahora justo estaban comiendo y no lo he visto. Sí, sí, a su vida, a pegar los coletazos. Sí. Tú echas sin miedo. Tira, tira, hombre, tira ahí. Con la pimienta, la jala también. No, no. Ni el cera mismo, o sea... Ahora en noviembre subiremos a la fábrica. Este pez es precioso, ¿eh? Bueno, todos, pero es que a mí este irá, tío. Este velo, mira qué bonito y qué gordito, ¿eh? Mira qué gordito, ¿eh? Qué pasada, ¿eh? Ahora están sin comer por eso, porque se la ha echado un poco de antes, porque estaban... Claro, claro. Es que lo digo siempre. No hay que echar de comer hasta que no vaya a grabarlo yo. Pero bueno, no pasa nada. Los estamos disfrutando. Mira, 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 ¿eh? Eso es. Mira, es que Antonio, claro... Claro. Es que tiran con salero. José, me parece mentira que escatimes tú. Porque yo tengo tres acuariitos pequeños en casa puestos. les he hecho muy poquita cosa y claro, lo que tiene aquí Antonio es tremendo bueno, de todas maneras está disfrutando los peces están súper bonitos y la comida les debe de gustar mucho para tener tanta alimentación están más que servir y nada más que o eso o ya lo he dicho papá las rodas o eso es que lo han alimentado con patatas bueno, Antonio bajamos al sótano y despedimos el vídeo viendo la que estás liando allí vamos a ver los nuevos proyectos José, qué locura de día sí, 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 absorto madre mía, qué maravilla no sabía dónde venían no lo sabíamos bueno, giro la cámara y nos vamos al sótano cuando he bajado del coche le he dicho, José, a ver si aquí nos han dicho que tiene muchos acuarios y vamos y es una chapuza es totalmente cierto cuando hemos bajado del coche estábamos diciendo a ver dónde vamos a grabar hemos venido hasta allí desde Valencia y desde Alicante a ver dónde no, no yo le decía Alan, no pasa nada si no pasa nada sin saber lo que está no pasa nada tú tranquilo un máquina, Antonio un máquina y bueno se da la voltereta despedimos en el sótano venga, va ¿vamos para allá? vamos para allá vamos se puede pasa, pasa bueno bueno, bueno, bueno Antonio en el sótano de casa que esto ya era lo último que nos esperábamos ya baterías, baterías y aquí el último proyecto así que bueno va Antonio para finalizar este vídeo el cuarto de esta serie de vídeo de La Familia de las Rodas bueno ¿qué esperas de esto? hay que intentar separar los que son los guppies de selección mejor que lo tengo arriba y Ancistrus separar Ancistrus no mezclarlo no tener muchos por cada una y separando hacer otra selección también entonces digamos que cada urnita ¿no? poderlo tenerlo más todo más bien distribuidito arriba por ejemplo son muchos Ancistrus y muchos guppies en una Ancistrus te preocupes mucho al final significa mucho mantenimiento en los filtros y tal esto va teniendo zoom y más separado espero que funcione más práctico más práctico y todo más como más a la mano también más cómodo claro más cómodo José a ver yo cuando entrar aquí me he alegrado demasiado claro porque esto simplemente es lo de arriba cuando hemos subido la primera el primer vídeo es espectacular pero una firruna sí tiene un trabajo enorme claro esto es esto es lo que se tiene en una tienda si es una batería de tienda claro todos conocemos pero claro esto tiene una comodidad en limpieza y en trabajo muy importante le ha quitado el espacio a su hijo al gimnasio se habrá tenido que ir al gimnasio porque se ha ido a quien ese de pago a la del de pago porque está fuerte pero bueno es todo claro ya ves este es el camino bueno Antonio parece que que fuera primo de Antonio de Aqualupi porque Antonio le ha llevado una es que Antonio es un poco aficionado sí aficionados que han empezado no hace demasiado tiempo pero le ponéis una ilusión una energía que venimos ya arriba esto es maravilloso esto es porque se ve que otro Antonio y yo somos ya mayores y o lo hacemos ya o no lo hacemos eso es Antonio claro son los Antonio son tocayos son tocayos cuando vea el vídeo ya tengo que ir a conocer hombre hombre pues buff pues no sé qué decirte Antonio la verdad que nosotros hemos ido alucinando por etapas porque como ya te hemos dicho éramos escépticos a ver que nos encontrábamos tú nos has enseñado nada más entrar en casa el primer vídeo que era la sala de los gupi y hemos dicho hostia esto pinta bien esto pinta bien José pero claro Antonio dice bueno pues muy bien vamos al comedor y nosotros bueno pues venga vamos al comedor claro en el comedor dos acuarios el de escalares y los africanos brutales y claro te entra la risa y dices bueno pues vamos a ver los de agua fría y ya decimos bueno Bernabéu aquí sí que ya se ha acabado y no dice no en el sótano alguna cosquita queda Antonio relájate por favor relájate pero bueno sí sí en serio lleva mucho nivel Antonio sí 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 poco tiempo pero bueno esto ya es un paso de profesionalización claro aquí ya llega a un nivel y sobre todo yo lo agradezco a nivel trabajo esto tiene mucho menos trabajo sí pero bueno y luego lo bonito es que aunque Elena ha salido lo justito en los vídeos es que comparten afición los dos pues oye están ahí creando disfrutando de los peces limpiando manteniendo porque se le ve nosotros hemos estado con Elena se ve como lo disfruta aunque bueno no quiere salir demasiado pero es lo bonito que hay mucho trabajo pero al final se convierte en una afición que se comparte con la familia bueno pues no sé yo no sé qué más añadir chicos y aquí bueno para finalizar qué idea tienes aquí Antonio porque este es un acuario muy 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 guapo también que acabas de tenerlo hace un mes sí un mes un mes está y bueno pues ya no sé haznos un spoiler para la próxima vez que vengamos a grabarlo que te apetece va pues ya no sé si metes disco solo uy o aulos o aulos caras no sé una de esas dos cosas bueno yo soy muy disquero sí que es verdad que el disco con todo lo que tú tienes hay que estar un poco más encima aunque bueno como tú se te da súper bien los peces se nota y con las rutinas y los mantenimientos al final todo fluye claro yo te animaría al disco porque es mi pasión principal vale y hasta que no lo tocas no sabes lo que es eso la cría el mantenimiento el carácter es único claro de momento de momento has visto arriba que tenemos dos tres discos sí 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 para dar un primer paso o un contacto con ellos sí muy bien los tenemos desde marzo pequeños han crecido están bien y bueno ahí controlándolo muy bien pues bueno yo te animo pero de todas maneras sean discos sean aulono caras yo me tengo que venir tú me avisas y el Bernabéu y yo aquí estamos con la camarita ahora Bernabéu las papitas las papas que no nos faltan solo por eso ya volveremos y bueno una vez más aunque ya digo que la gente igual solo ha visto este vídeo de momento no había visto todavía los otros tres y tal pero bueno momento detalle de cera Bernabéu regalito que para Antonio es el cuarto regalito ya y en este caso tú has querido conveniente enseguida has dicho no tengo claro que vamos a darle a Antonio correcto el cristal clear porque en este caso de sistemas de filtración con zoom o con un hueco grande para poder colocarlo vale es maravilloso es maravilloso esto es una fibra especial que un agua sucia en unas horas te la deja transparente total pero es que además es una fibra especial que atrapa pero deja el flujo de agua no entorpece vale muy maleable que se puede colocar en distintos filtros se puede romper la malla y colocarlo en este caso como es la filtración por detrás si la quieres hasta tres lavados es decir correcto pasa que hemos estado empezando de poco está todo bueno si hayamos dicho que esto es nuevo proyecto Antonio esto es lo que no se ve en las tiendas en la tienda lo tienen así claro si lo tenemos clarísimo entrada de agua Alan por aquí por la zona de abajo vale claro esta es una primera cámara de cantación el agua tiene que subir y los sólidos ya se quedan abajo pasa esta cámara de filtración donde empezamos con una mecánica la biológica y si haremos algo de químico por algún motivo y luego la bomba de agua y ya la pulsa limpia entonces esto aquí va de lujo claro vale para que lo pruebe tiene que dejar agua cristalina cristalina hasta tres lavados no se satura que eso es muy importante que posiblemente en el perlón no antes se satura que sabemos que muy rápido y ya uy si el perlón hoy en día ya es un material filtrante de desecho es todo reutilizado claro ahí estamos ahora es verdad que no hemos visto ninguna deficiencia en agua en limpieza en ninguna cual es de Antonio no 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 Antonio esto es un plus pero Antonio lo lleva lo lleva controlado Antonio que máquina bueno venimos para acá veniros venga veniros Antonio ahora sí ya después de cuatro horas y pico sí que ya es el último placer que te doy por habernos recibido en tu fantástica casa y por habernos acogido dándonos de merendar papas el pastel de tu mujer Elena bueno todo genial así que te doy las gracias de corazón de verdad lo hemos disfrutado mucho Bernabéu no por si quieres despedirte se me ocurre uy ah pero no despedíamos no 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 despedimos aunque no Antonio que Bernabéu va a su bola estos tienen cámara de filtración lo tiene fácil pero aquí no tiene sistema de filtración entonces pues vamos a facilitar con alguna tienda ¿vale? alguna ayuda con Antonio para que pueda colocar un filtro de esquina muy bien sabía por dónde iba sabía por dónde iba y al Bernabéu yo ya lo tengo calado pero al final eso sí que te va a mejorar ya esta urna pero ya totalmente claro y así tienes prueba otro sistema de filtración ¿ya Bernabéu? sí pues bueno ahora sí giro la cámara cuarto y último vídeo de la familia Las Rodas lo hemos pasado genial Antonio es una familia fantástica nos hemos reído lo hemos disfrutado hemos merendado bueno si nos quiere adoptar una temporadita cerveza bien fría estrella de levante a menos 6 grados espectacular así que más no se puede pedir lo que se pensaban que iba a ser 20 minutos 4 horas y media 4 horas y media pero bueno ha valido la pena Antonio bueno chicos espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros y bueno nos vemos en próximos para que veáis que en toda la zona y en todas las ciudades hay afición y aficionados de calidad hay que descubrirlo y Antonio estaba bien escondido pero si no se nos ha escapado bueno nos vemos un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.